Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mis recuerdos Bajo un año su algarro, cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja zamba, yo le entregaba mis sueños El sol quemaba en la tarde, silueta que parecía Hay fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida Y yo rendido a sus ojos, sintiendo que me querían ¡Otra vuelta más! Hay perfume de carnaval, ya nunca te voy a olvidar Su piel de papá y de aroma, de flor y tierra mojada ¡Bueno! ¡Trabajas, Chava! Un bello recuerdo que siempre lo guardo dentro de mi alma Hay tiempos donde han quedado Donde he perdido mis sueños ¿Quién sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero? Y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero No quise decirle nada, lave en silencio esa tarde Y sobre sus trenzas negras, deje mis compras sentidas Me fui llevando sus ojos, un miércoles de ceniza Primero, bailo ¡Otra vuelta más! Hay perfume de carnaval, ya nunca te voy a olvidar Tu piel de papá y de aroma, de flor y tierra mojada Pero yo recuerdo que siempre lo guardo dentro de mi alma